¡Venga los aplausos para todos los papacitos! ¡Venga los aplausos para los papis! ¡Claro! ¡Feliz día aquí a los papis! Y en especial pues para Jaimito ¡Feliz día Jaimito! ¡El rey de las patezcas! ¡Venga, venga, venga los muchachos! ¡Dice! ¡Para que se escuchen las papitas! ¡Claro! ¡Y felicidades! ¡En el día tuyo pues Jaimito! ¡Y en el de todos hermanos también! ¡Feliz día! ¡Y pues que tengan dichos papitos! ¡Tota la vida míralos! Venimos todos hasta aquí Para desearles lo mejor Para abrazarlas con amor Y saludarte con fervor ¡Reciben nuestra gracia! ¡En esta ofrenda musical! ¡Venga los muchachos! ¡Que lleva el corito aquí por los papitos! ¡Fuerte visa! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Claro! ¡Ey! ¡Y ahí está pues el rey! ¡Acá lo tenemos a Jaimito! ¡Claro! ¡Felicidades! ¡En especial de los hitos! ¡Con mucho cariño también parte de Rocío! ¡Venga! ¡Feliz día papá! ¡Venga le agradecemos fuerte a fuerte! ¡Felicidades! ¡Felicidades por los padres! ¡Iji! 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 ¡Y que vivan los papitos! ¡Que vivan! ¡Claro! ¡Jaimito! ¡Felicidades! ¡Y también para los hijos de Jaimito! ¡También para los papis! ¡No! ¡Y para los hijos! ¡Los hermanos de Rocío también que son papás! ¡Que son papis! ¡Que son papacitos! ¿Qué digo papacitos? ¡Papazotes! ¡Ay qué mal! Bueno, vamos a hacer una canción Ya que está con la coronita Ya que está con la corona Vamos a hacer una canción acá al rey Vamos a hacer una canción acá A nuestro querido viejito A nuestro papá Hoy en su día Así que ustedes nos acompañan en el corito El corito es facilísimo El corito dice Llorar y llorar Llorar y llorar ¡Venga le guste a chones! Como dicen por ahí Como dicen por ahí Para el rey Échame claro Ya que está con la corona Y como dice Para el mejor tornero Para el rey de las patescas ¡Ay qué mal! Y yo sé bien que estoy afuera Pero el día en que yo me muera Sé que tendrá ¿Y cómo dice el coro? Llorar y llorar ¡Uy qué bien! ¡Bien, bien, bien! Dirán que no nos quisieron Jaimito Pero van a estar muy tristes Y así se van a quedar ¡Vájale ahí! Hacemos la señora universal Dice Con dinero y sin dinero Hacemos siempre Jaimito Hacemos siempre lo que queremos Y tu palabra es la ley No tengo trono ni reina Y pues de nadie Nadie que nos comprende A Jaimito Pero siempre sigue siendo el rey ¡Váganos y aplausos pa'l rey! ¡Váganos y aplausos! ¡Claro! Échame Jaimito ¡Váganos y lloramos! ¡Váganos y lloramos! Y dice que Una piedra en el camino Y me enseñó que mi destino Era rodar ¿Y cómo dice el coro? Rodar y rodar ¡Váganos muchachos! Rodar y rodar ¡Claro! Y después Y nos dijo aquí Nuestro amigo Jaimito Que no hay que llegar primero Si no hay que saber llegar Y dice todo el mundo Con dinero y sin dinero Hace el rey Hace lo que quiere Y claro Y tus palabras No hay que saber No tengo trono ni reina Y nadie Jaimito Nadie que nos confreta Pero hoy, mañana y siempre Sigue siete reyes ¡Venganos y aplausos! ¡Se ponen pies y cierro! ¡O ponen su sillita acá! ¡O venganos más a casito Jaimito! ¡Jaimito! ¿Cuántos hijos? ¿Cuántos hijos Jaimito? El rey de las patezcas ¿Así eras? ¿Cómo era? ¿Patezcas? ¡Ay! ¿Qué es el rey de las patezcas? ¡Ni idea! El rey de las patezcas Y bueno ¿Cuántos hijos Jaimito? Siete ¿Y cuántos están acá? ¿Todos? ¡Uy! ¡Ah! Cinco nomás Hijos Y hijos Y hijas Bueno Cinco hijos Muy bien Queremos felicidad También a los hijos Pues aquí de Jaimito Que también son papitos Que también son papacitos También son sus papas Y vamos a hacer No vamos a poner romanticones Muchachos No vamos a poner romanticones ¿Ok? Porque ¿sabe qué? Jaimito Hoy Que es una fecha muy especial Hoy que es el día de papá Queremos dedicarle pues Rendirle un merecido homenaje A usted mi querido amigo Pues este Jaimito De parte de los hijos El primer superhéroe De los hijos Eres tú El primer amor De las hijas Es el papá Así que Vamos a dedicarte A esta lindísima canción Para ti mi gran amigo Para ti el gran hombre que eres Para ti mi querido viejo Véngale muchacho Dices Véngale Jaimito Dice Es un buen entipo mi viejo Que anda solo Y esperando Tiene la tristeza larga Jaimito De tanto Venirá tanto Le ponemos sombrerito A ver Jaimito Le hacemos cambio de sombrerito A ver Jaimito Véngale Jaimito Pero somos ¡Ay, ay! Véngale los aplausos muchachos Véngale los aplausos Es que creció con el siglo Contra mía y vino tinto Viejo Mi querido viejo Ahora ya caminas el herido Soy como perdonando al viento Somos tu sangre mi viejo Soy tu silencio y tu tiempo Él tiene los ojos buenos Y una figura pesada La edad de C le vino encima Sin carnaval ni comparsas Yo tengo los años nuevos En cambio Y el hombre Y los años viejos El dolor Lo lleva adentro Y tiene Historia sin tiempo Viejo Mi querido Viejo Ahora ya caminas el herido Y como perdonando al viento Yo soy tu sangre mi viejo Soy tu silencio y tu tiempo Yo soy tu sangre mi viejo Soy tu silencio y tu tiempo Feliz día Y feliz día también para todos los papacitos No se me mueva usted Usted es la novia Usted es la esposa Si es cierto Ya me acordé de usted Claro Ya me acordé Ay mami Entonces Ya vamos a aprovechar Así ya que estamos así Como quien dice Ya que lo tenemos aquí en la parejita Vamos a hacer una cancioncita Aquí para ustedes dos Con el permiso pues De los papitos Vamos a hacer una canción ¿Cómo ustedes dos? Una canción pues Que dice que Que si nos dejan Vamos a ser felices Que si nos dejan Vamos a vivir felices Toda la vida A la María Che Que se escuche Los bolitos Con el amor Y que viva el amor Que los corazones suyos Que la mano se quise Si los dejan Nos vamos a querer Y toda la vida Y muchachos ¿Saben qué? Ya que son esposos Viven juntos Duermen juntos Les vamos a hacer un bolito Hacemos un bolito Y dice Beso 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 El bolito se me puede Aymito Vamos a invitar A hacer un besito A hacer un besito Beso Beso Y el amor Y claro Porque Sabemos que ustedes dos Van a ser felices Todavía Y si los dejan Buscamos un rinconcer Quítate el cielo Si los dejan Paremos de las nubes De las nubes De las nubes Y si los dejan De las nubes Si nos olvidamos Si nos olvidamos Si los dejan Claro Si los dejan Venga Los aplazos Trabajos Guardia Para la cuarta Por la cuarta De las nubes Incluir De las nubes